Un orgullo de venir al sur del país siempre. Es como un parto para mí. ¿Cómo está para hoy día? Muy bien, muy bien. ¿Alguna canción especial? Ella y él. Ella y él, la tenemos para usted. ¿Usted? Sí. Ven, dígame. ¿Cuál es la cámara? ¿Dónde está el primer plano, hermana? Mira, vaya, presenta. Venga, ve, 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 ve. Gracias, Maestro Pele, por tu propiedad en el suelo y en el cielo de nuestra producción. Gracias, soldados al azar. Nos venimos al Camarrín, junto a Jacob. Él nos va a tocar salir actuando nosotros. ¿Cómo va, Maestro? Seis, siete. ¿Se pudo o no se pudo? Siete, ocho temas tengo. Nueve. Para encantar. Para cantar de mi ser, te debí de un gran grado. Por dejar tu vida. Chor, llor. No, no, no. Te debí de un viaje. Muchas gracias. Nos vemos. Buena ocasión. Que Dios los bendiga a todos. La verdad, muchas gracias. ¡Hasta la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ...con el guatemalteco con el mismísimo Ricardo Arcona. ¡Miren! Sebastián Arcona. Para que el casting de la segunda temporada ve que nombre es... Nacimiento... Chile. ¡Gracias! 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 Dime si es... Ni la sensibilidad... Encontrar el punto exacto... ¿Dónde es comenzar? ¡Gracias! 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 En libertad... Es que tarde loства azúcar... lo sabrá! ¡Gracias! Sale en nacimiento... Me muero por regresar... ...GRCIA SHIRE! Taxista, volante en mano El tipo intentando hacer Lo que hacemos todos nosotros los hombres A lo largo de toda nuestra existencia Y no es otra cosa que buscar Las palabras precisas, exactas Para convencer a Saucer, mujer De cualquier cosa En noche ellos juegan a engañarlo Se ven en el mismo bar Pero la morena para el taxi Siempre a las 10 y en el mismo lugar A las 10 y en el mismo lugar A toda la gente Que a la gana de la hermosa causa Pero principalmente A quienes hacen posible Que los niños tengan sueños Y luchan por un futuro para ellas Este aplauso Es el más importante de todos Y es para ustedes ¡Recibiendo! 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 Usted escucha el clavor popular, ¿qué dice la gente? Tiene tiempo, usted dice que se volvió con parte para Maracaibo y me sale a esperar. Que se volvió con parte para Maracaibo y me salió con la deuda. Se volvió con parte para Maracaibo y me salió con el grupo de barro. ¡Tiene tiempo! ¡Viva! y sin miedo y no está bien 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 y el nacimiento es y manteniente ese gran corazón que nos caracteriza no contar que esta ciudad llegue a todo el nacimiento porque aquí nacen las ilusiones y el amor de este país Gracias por ver el espacio desde la ciudad hermanos, muchas gracias, es un honor para mí de verdad estar acá en su ciudad, en su lugar, que para nosotros o para ustedes quizás piensan que están lejos de todo, pero acá en esta ciudad se puede estar también muy cerca de lo mismo que es lo más importante también, fuerte aplauso, buenas noches. Venga, venga, Maracayos puede esperar, California puede esperar, Caracas puede esperar, lo que no puede esperar es el nacimiento. Oye, estamos en tierra que está en hogar cumpliendo 13 años, 13 años ayudando a tantos niños, nosotros está celebrando, está celebrando un cumpleaños, por lo tanto vamos a pedir que traigan la torta, y le vamos a pedir a todos los colegiados, o sea, 10 años, 10 años. Que se tienen muy bien que son niños, porque hay que ver que quieren venir a abrazarlos a ustedes. La verdad es que esta noche estoy para la familia de los colegios. Ya, a la vuelta de 3, 2, 1. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, hogar de menor, hogar de menor, eh, que es un marco feliz. Fuertes aplauso para el hogar de menor, una hermosa labor, muchas gracias, es un honor estar acá, en este aniversario, 13 años, más o menos, doctor. 13 años, y le voy a pedir que a usted, no se vaya, no se vaya. Oye, creo que pase Víctor, que ha sido, es que nos trajo a Santiago, es verdad, acá está Víctor. Un aplauso, un aplauso para Víctor, que trabaja harto en la municipalidad, que en el Mauricio, una de las piezas que es todo el de nosotros, que va a contar de Santiago, va con ustedes. Así que, Víctor, yo, personalmente, agradecerte a ti, amigo mío, el que estuvo, participando en Doctor TV, un año y medio, que alcanzamos a estar juntos en la producción de Doctor TV. Así que, muchas gracias, Víctor, y gracias por charme de Santiago hacia acá. A una vez tan maravilla. Muchas gracias, doctor. Yo le voy a pagar a la sociedad, a la persona que usted, y ahora que va a mostrar hoy en nacimiento, y decirle que esto es el principio. Vamos a hacer muchas cosas, vamos a seguir trabajando en el hogar, y el doctor nos fijó toda su ayuda, y yo sé que así va a ser. Así que, un gran aplauso para él. Gracias a todos, ganando reconocimiento, y por eso es un minuto de TV, queremos que usted se va a llevar acá, y que no va a ir, porque usted se va a ir, aparte de con esa alma llena de alegría y emoción, con todas estas mujeres queridas por usted, con ese grito de la mujer, como usted se va a llevar acá en su corazón, pero además usted en la que hoy se va a llevar un recuerdo, un presente de esta tierra, que les entrega por supuesto bien. Por favor. A lo mejor no le va a gustar la modelo, pero la recuerdo que es de mucho amarillo. Es lo que hay, pero es un palazzo grande. Una foto ahí para él, eso me recuerdo que se llama la A, para usted. Muchísimas gracias. Bueno, chiquillos, con este marco maravilloso acá, de todas las chiquillas, de todas las niñas, ¿estamos ya terminando? Vamos a hacer un chupete acá. Ah, no. Ok. Quiero invitar a este escenario, una persona que fue muy importante también en las comunicaciones, para que llegara acá a nacimiento, y eso productora. Cecilia Gutiérrez, la queremos invitar a que pase a recibir un conocimiento también. Un gran aplauso para Cecilia, que ella hizo todas las gestiones para que el doctor estuviese acá. Y a Jacob, y a Jacob. Te invitamos a Jacob, ¿dónde está Jacob? Que se suba al escenario también. Ahí está el recuerdo. Un aplauso grandote, chiquillos. Y ahí está la Ceci, nuestra productora. ¡Qué hable! Muchas gracias, exacto. ¡Qué hable! Buenas noches a todos. Quiero agradecer a todos, a Víctor también, por esta invitación. A Doc, a Conan, a Jonae. ¡Jaco! 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 Me cambian el nombre a todos. Y a todos ustedes, y pedirles de que se pongan la mano en el corazón y ayuden a lograr. Es una hermosa obra que están haciendo ustedes. Nosotros también hacemos a través de todo el país, hoy, ayudando a la gente, pero no nos ha gustado. Llevamos un corazón inmenso de amor porque ustedes reflejan y rayan ese amor hacia la ayuda que ustedes están brindando. Por eso, muchas felicidades y siguen hacia adelante y para que ustedes no necesiten, aquí no van a tener. Pongamos un aplauso grandote más sencillo. ¿Dónde está Jaco? ¿Dónde está Jaco? ¡Jaco! ¡Jaco! Oye, Jaco, ven por favor. Jaco va a salir luego al escenario para que también le demos un aplauso grandote. ¿Dónde está Jaco? ¿Dónde está Jaco? ¿Dónde está Jaco? ¿Dónde está Jaco? Está en Camarín. Ah, está en Camarín. El cabrote está dispuesto, ya. Sí. ¡Ahí viene Jaco! ¡Ahí viene Jaco! ¡Ahí viene Jaco! ¡Ahí viene Jaco! ¡Hoy un abrazo para Jaco! Es el nombre típico desde chiquillo. Jaco, eso. Ahí es el aplauso de la gente. Ponte bacano ahí, ¿no? Ya. ¿Sigamos? Sí. Bueno, y ahora creo que todos nos dimos cuenta que falta un reconocimiento, ¿no? ¡Sí! ¿Para quién? ¡Un aplauso! Tenemos un reconocimiento para el doctor. ¡Un aplauso! 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 Muchas gracias, muchas gracias que hemos dido en este final para una felicidad maravillosa, para una idea que debe ir a reunirse al pueblo, a este maravilloso pueblo de nacimiento. Muchísimas gracias por todo, gracias por estar presente, gracias a las autoridades que hemos acompañado hoy día, a esta hermosa gana, a este hermoso evento, y por supuesto a todos estos niños maravillosos de estar acá, y que por hoy está linda, linda, activa, ¿verdad? Con el corazón pleno, con el corazón alegre, que tengan un muy buen fin de semana, y comuniquen y contacten a todas las personas, porque esto recién está empezando. Muchas gracias y felicidades. Gracias. 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 Gracias.